Bueno, esta canción se llama A un lado de mí, también es de mi autoría, espero les guste. A un lado de mí, también es de mi autoría, espero les guste. Si no te tengo a ti, a un lado de mí, no me va a importar. Tomar un café y fumar tabaco, todo suena bien. Si es junto a ti, hoy voy a soñar con una eternidad. A un lado de ti, tomados de la mano, no me va a importar. Si no te tengo a ti, a un lado de mí, no me va a importar. Gracias. 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 Gracias.